El Gobierno ha aprobado el techo de gasto presupuestario para 2011, que será de 122.256 millones de euros, un 7,7% menos que el presupuesto inicial para este año. Según la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, esta decisión va en la línea de la necesaria austeridad a la que está obligado el Ejecutivo. Un objetivo de estabilidad que responde a la necesidad de acelerar el proceso de consolidación fiscal y de reducir el déficit más de 5 puntos en dos años para llegar al 4,4% del déficit en 2012 y al 3% en 2013. Además, el Ejecutivo ha revisado a la baja las previsiones de crecimiento al calcular un avance de la actividad del 2,5% en 2012 frente al 2,9% de la estimación anterior y un aumento del PIB del 2,7% en 2013, cuatro décimas menos. Según ha explicado la vicepresidenta económica Elena Salgado, esta situación implica que el desempleo sufrirá una ligera revisión al alza. Nuestra tasa de paro así también se modifica al 19,4% en el año 2010 y al 18,9% en el año 2012, 2011. 17,5% en 2012 y 16,2% en el año 2013. Los nuevos cálculos del Gobierno señalan que se mantendrá la previsión de destrucción de empleo para 2010 con una caída del 2% y habrá una menor creación de puestos de trabajo en 2011.